Este sábado 22 de noviembre se inaugurará la exposición Lo que ves es lo que es en el municipio de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, un trabajo realizado por alumnos de la Casa de la Cultura Oaxaqueña del taller de dibujo y pintura que dirige la maestra Leonor Leyva Canseco. Junel Sánchez y Navila Ramírez Julián son algunas de las alumnas que participaron en la exposición y que basaron su obra en frutas, las que a ellas les gustan más y las identifican en ciertos momentos, imágenes que expresan sus sentimientos, alegrías, emociones, entre otras. Las frutas que he hecho es la de fresas, que se llama corazón partido, otra que es de melones, que se llama viajando en el universo y la de ciruelas que se llama jugando pirinola. En esas pinturas me inspiró porque me gustan mucho las frutas y esas tres frutas me gustan en especial y sus colores. Los niños participantes son los siguientes, Larisa González, Irian Cruz, Junel Sánchez, Viridiana Zárate, Lorena, Navila Ramírez, Julio y Rodrigo. Son puras frutas y bueno, nos invitaron a exponer, son obras con texturas mixtas, tienen diferentes materiales en la textura y tienen dos técnicas que es el óleo y el acrílico. La primera son unos kiwis y se llaman sabor atractivo, la otra son mangos y se llaman dulce a tu vida y la última son granadas y se llaman desgranadas. La exposición es a las 11 horas y estará vigente del 22 de noviembre al 11 de diciembre próximo con un total de 18 obras, dos por cada alumno. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.